Hola corazones, bienvenidos al mejor canal de entretenimiento. Ponte cómodo y alista tu botana favorita que en este video te traigo, las cosas más extrañas jamás captadas en cámaras de seguridad. Ayúdame compartiendo este video para divertir a más personas. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que estés informado de los videos que subo cada semana. Déjame tu like y tu comentario que estaré gustosa de responderte. No sabemos si este repartidor hizo esto para ahorrar tiempo. La astucia de esta chica quedó al descubierto por parte de los agentes de seguridad. El hombre pretendió abrochar el pantalón de esta chica, pero ella no lo tomó de buena manera. Estaba tranquila haciendo su video, pero fue sorprendida por este enorme serpiente. Mira cómo pasa la larga noche de velada este creativo guardia de seguridad. Al salir de este edificio, esta chica tuvo un percance con esta inocente palmera que sufrió las consecuencias. Vas pensando en tus problemas y de pronto una moto poseída quiere atropecharte. Los reflejos felinos de esta chica le ahorraron unos dólares a su despistada amiga. No tuvo otra mejor idea que ir a pasear por las cintas transportadoras del aeropuerto. Este hombre no tuvo ni idea por dónde tenía que cruzar él y su maleta, así que pasó junto con ella. Si te cansa estar parado o caminar, ¿por qué no pruebas caminar de manos como este hombre? Un pequeño cable suelto y una despistada conductora puede traer muchos problemas a la propiedad privada. Estos presuntos delincuentes huían asustados, pero sus erráticos movimientos ayudaron a la policía a atraparlos. En esta habitación sin duda pasaron cosas del más allá. Mira cómo todas las sillas se mueven solas. Si te ha gustado este video dale like y comparte en tus redes sociales y no te olvides de dejarme tu comentario que estaré gustosa de leerlo. Me despido hasta un próximo video. ¡Suscríbete!